Hola, en este video les voy a hablar sobre la palabra clave super que tiene que ver con la invocación de constructores y también con métodos de una super clase. Aquí vemos que tengo 7 clases, están acomodadas jerárquicamente, vemos que en la parte superior, en la jerarquía más alta, se encuentra la clase ser vivo. Esta clase ser vivo le está heredando sus características directamente a la clase humano y a la clase animal. Me voy a la clase humano y a la vez la clase humano le da sus características a la clase hombre y a la clase mujer. Por lo tanto, la clase hombre y la clase mujer, además de heredar las características de la clase humano, van a heredar las características de la clase ser vivo, ya que las características se van pasando conforme una clase le va heredando sus características a otra clase. La clase animal está heredando de la clase ser vivo, a su vez la clase perro hereda de la clase animal y la clase pitbull hereda de la clase perro. Por lo tanto, la clase pitbull hereda las características de perro, hereda las características de animal y además hereda las características de la super clase ser vivo. Por lo tanto, me voy aquí a netbeams y vemos que aquí tengo las clases. Voy a borrar esto para explicar desde cero. Estoy aquí en la clase ser vivo. La clase ser vivo es la super clase de todas las clases que están. No estaré dando de ninguna otra clase. Vamos a poner el constructor de la clase ser vivo. El constructor, recordar que se llama de la misma manera que la clase. Por lo tanto, si la clase se llama ser vivo, el constructor se va a llamar ser vivo. Y los constructores son de acceso público. No va a tener parámetros y lo único que va a mostrar en pantalla es Soy el constructor de la clase ser vivo. Aquí, ¿qué está marcando? Me está marcando que inválido, declaración de método, requiere retur. Public ser vivo. No, esto no es correcto. No puede ser. Ahí está. Es decir, este es el constructor de la clase ser vivo. En el momento en el que nosotros lo invoquemos, ¿cómo lo vamos a invocar? Pues me voy a la clase principal. Vamos a crear una instancia de la clase ser vivo. Le voy a llamar ese uno. En esta parte, pues, lo que se hace es que se invoca al constructor. Cuando se invoca el constructor, pues, ¿qué va a suceder? Se va a ejecutar lo que está dentro de ese constructor y va a aparecer Soy el constructor de la clase ser vivo. Vamos a ver. Y tal como les dije. La clase animal y la clase humana están heredando de la clase ser vivo. Por lo tanto, vamos a poner la palabra clave extends para cada una de ellas. Me voy a la clase animal y vamos a poner el constructor de cada una de las clases, de todas las clases. Public, animal. Como la clase se llama animal, el constructor también se va a llamar animal. Y lo que va a mostrar, Soy el constructor de la clase animal. Voy a copiar esto para no estar escribiendo. Me voy a la clase humano. Y lo único que le voy a cambiar es el nombre al constructor, que es humano. Y aquí soy el constructor de la clase humano. Y aquí es ser vivo. Luego, hombre y mujer heredan de la clase humano. También va a tener su constructor, pero el constructor de la clase hombre se va a llamar hombre. Y lo que va a mostrar, Soy el constructor de la clase hombre. Y la clase mujer, que también hereda de humano. También va a tener su propio constructor, que se va a llamar igual que ella. La clase mujer, y lo que va a aparecer en pantalla, Soy el constructor de la clase mujer. La clase perro, hereda de la clase animal. Por lo tanto, ponemos la palabra clave, Stens, animal, que también va a tener su constructor, que se va a llamar perro. Y va a decir, Soy el constructor de la clase perro. Y la clase pitbull, hereda de la clase perro. Ponemos Stens, perro, que también va a tener su constructor. Se va a llamar perro. Y Soy el constructor de la clase perro. Ya tenemos todas las clases con sus constructores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear, voy a quitar aquí, voy a crear una instancia de la clase pitbull. La clase que se encuentra en la jerarquía más abajo. Y lo podemos ver aquí. Vemos que pitbull se encuentra en la jerarquía más abajo. Y hereda de perro. Por lo tanto, dentro de la clase principal, dentro del método main, voy a crear una instancia de tipo pitbull. La voy a llamar p1. Aquí sabemos que se ejecuta, que se invoca el constructor pitbull. Y imprimirá, bueno, aquí el constructor se llama pitbull. Imprimirá Soy el constructor de la clase pitbull. Pero tenemos que saber una cosa. Antes de que se ejecute el constructor de la clase pitbull, se va a ejecutar antes el constructor de la cual estaré dando pitbull. Es decir, se va a ejecutar antes el constructor de la clase perro. Vamos a ejecutar esto y quiero que lo vean. Pero también antes de ejecutarse el constructor de la clase perro, se va a ejecutar el constructor de la cual hereda perro. Aquí podemos verlo. Al último se ejecuta el constructor de la clase pitbull. Antes de que se ejecutara el constructor de la clase pitbull, se ejecutó el constructor de la clase perro. Pero antes de que se ejecutara el constructor de la clase perro, se invocó al constructor de la clase animal, de la cual hereda perro. Es decir, se ejecutó. Y antes de que se ejecutara, se invocara al constructor de la clase animal, se invocó al constructor de la clase servivo. Por lo tanto, aquí podemos ver que primero se invoca al constructor de la superclase. Es decir, vemos que al último, aunque nosotros creamos una instancia de la clase pitbull, invocamos al constructor de la clase pitbull, nosotros no invocamos directamente al constructor ni a la clase perro, ni a la clase animal, ni a la clase servivo, pero automáticamente se hace por estar en la jerarquía más alta que la clase pitbull. ¿Y qué tiene que ver la palabra super con esto? La palabra clave super. Pero bueno, me voy a ir a la clase perro y aquí voy a poner que en la clase perro haya un... que tenga un parámetro. Bueno, antes que nada voy a declarar una variable de tipo string llamada nombre y este parámetro va a ser de tipo string y le voy a llamar también nombre. Esta es la diferencia. Hay que saber la diferencia entre un parámetro, bueno, algún valor que es pasado como argumento y un atributo. Bueno, y aquí voy a decir que lo que se ha pasado como argumento lo almacena en el atributo nombre. Aquí podemos ver que esta que está aquí es esta misma que está aquí y esto que está aquí, que me está marcando en color amarillo es lo mismo que está aquí. Es la diferencia, por eso se utiliza this. Por lo tanto, me voy a la clase principal. Ya sabemos que la clase perro, su constructor ahora tiene un parámetro de tipo string llamado nombre. Ya sabemos eso. Por lo tanto, necesitamos al momento de invocar al constructor de la clase perro desde la clase pitbull, que está abajo en la jerarquía, de la cual pitbull era de perro, antes de invocar al constructor de la clase pitbull. Aquí vemos que me marca error. Dice que el constructor de la clase perro requiere un string. Por lo tanto, tenemos que invocar ahora directamente al constructor de la clase perro con la palabra clave super y como requiere un argumento de tipo string, le vamos a pasar ese argumento firulize. Ahora, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a pasarle, vamos, con super estamos invocando al constructor de la clase perro. Le estoy pasando esto como argumento firulize. Esto es el argumento. Por lo tanto, se va a ejecutar el constructor de la clase perro con el argumento nombre que es firulize. Ese argumento se va a copiar en el atributo nombre y el atributo nombre va a tener el string que diga firulize. Aquí voy a concatenar una cadena que diga me llamo, soy un perro, soy un perro y me llamo y vamos a concatenarle el atributo nombre. Por lo tanto, ahora estamos aquí invocando al constructor de la clase perro directamente, pero le estamos pasando esto como argumento. Ahora, ejecuto el programa, vamos que primero se ejecuta el constructor de la clase perro en el momento que yo creo una instancia de tipo pitbull. antes de que se ejecuta se ejecuta el constructor de la clase perro debido a que nosotros directamente invocamos con la palabra super al constructor de la clase perro pero le pasamos como atributo un string que dice firulize. Entonces, soy el constructor de la clase perro, soy un perro, me llamo firulize. pero antes de que se ejecutara el constructor de la clase perro se ejecutó el de la clase animal y antes del animal se ejecutó el de la clase servivo. Por lo tanto, esta es la explicación, es un ejemplo muy generalizado, luego iremos viendo más explicación sobre la palabra clave super que también tiene que ver con la invocación de los métodos de una super clase. Por lo tanto, espero que este video les haya servido. ¡Gracias!